El mundo de Sofía Continuación del capítulo 30 Darwin El que las especies animales fueran inalterables constituía también una piedra angular en la filosofía de Aristóteles. No obstante, precisamente en la época de Darwin se realizaron varias observaciones y hallazgos que pusieron nuevamente a prueba las ideas tradicionales. ¿Qué observaciones y hallazgos fueron estos? En primer lugar, se encontraban cada vez más fósiles y además se encontraron grandes restos de huesos de animales extinguidos. El propio Darwin se había asombrado por los hallazgos de restos de animales marinos tierra adentro. En Sudamérica, incluso en lo alto de los Andes, hizo hallazgos de este tipo. Sofía, ¿tú me puedes explicar esto? No. Algunos opinaban que simplemente las personas o los animales los habían traído por allí. Otros pensaban que Dios había creado esos fósiles y restos de animales marinos solo con el fin de engañar a los impíos. ¿Qué opinaba la ciencia? La mayor parte de los geólogos defendió la teoría de la crisis en el sentido de que la tierra había sido asolvada varias veces por grandes inundaciones, terremotos y otras catástrofes que extinguieron toda clase de vida. También la Biblia narra una catástrofe de este tipo. Estoy pensando en el diluvio y en el arca de Noé. Con cada catástrofe, Dios había renovado la vida de la tierra creando plantas y animales nuevos y más perfectos. ¿Y entonces los fósiles eran huellas de formas anteriores de vida? ¿Formadas porque se extinguieron tras alguna terrible catástrofe? Exactamente. Se decía, por ejemplo, que los fósiles eran huellas de animales que no consiguieron sitio en el arca de Noé. Pero cuando Darwin se marchó de Inglaterra, en Bale, se llevó consigo el primer tomo de la obra Principios de Geología del geólogo inglés Charles Leale. Este científico opinaba que la geografía actual con montañas altas y valles profundos era el resultado de una evolución intensamente larga y lenta. La idea era que cambios muy pequeños pueden conducir a enormes cambios geográficos si se tienen en cuenta los grandísimos espacios de tiempo transcurridos. ¿En qué cambios pensaba él? Pensaba en las mismas fuerzas que actúan hoy, el sol, el viento, la lluvia, la nieve, el deshielo y los terremotos y los elevamientos de tierra. Se suele decir que la gota orada la piedra, no mediante la fuerza, sino mediante el continuo goteo. Leale pensaba que esos cambios pequeños, graduales durante largos espacios de tiempo pueden llegar a transformar la naturaleza completamente. Pero esta tesis sola no podía explicar por qué Darwin había encontrado restos de animales marinos en lo alto de los Andes, aunque él no abandonó nunca esta idea de que cambios pequeños y graduales podían dar lugar a grandes cambios transcurridos y espacios de tiempo inmensamente largos. ¿Pensaría que también se podía emplear una explicación parecida para la evolución de los animales? Sí, se preguntaba precisamente eso. E hizo una pregunta mucho antes de atreverse a aventurar alguna respuesta. En este aspecto, emplea exactamente el mismo método que todos los verdaderos filósofos. Es importante preguntar, pero no siempre hay que tener prisa para contestar. Entiendo. Un factor decisivo de la teoría de Leale era la edad de la Tierra. En la época de Darwin, se suponía generalmente que habían pasado unos 6.000 años desde que Dios creara el mundo. Se había llegado a esa cifra contando las generaciones desde Adán y Eva hasta este momento. ¿Qué ingenuidad? Bueno, eso es fácil de decir para nosotros ahora que tenemos tanta información. Darwin llegó a la conclusión de que la Tierra tenía unos 300 millones de años. Pues la cosa quedaba totalmente clara y era que ni la teoría de Leale sobre la evolución gradual ni la del propio Darwin tendría ningún sentido si no se contaban con periodos enormemente largos. ¿Y qué edad tiene verdaderamente la Tierra? Hoy sabemos que la Tierra tiene 4.600 millones de años. Ya está bien. Hasta ahora nos hemos centrado en uno de los argumentos de Darwin sobre la evolución biológica. La existencia estratificada de fósiles en las distintas capas de una montaña. Otro argumento era la reaparición geográfica de las especies vivas. En este aspecto, el viaje de investigación del propio Darwin contribuyó con un material nuevo e inmensamente rico. Observó con sus propios ojos que de una región a otra las distintas especies animales podían distinguirse por muy pequeñas diferencias. sobre todo hizo unas interesantes observaciones al respecto en las Islas Galápagos al oeste del Ecuador. Cuéntame. Estamos hablando de un denso grupo de islas volcánicas. Por lo tanto, no había grandes diferencias ni en la fauna ni en la flora. Pero a Darwin le interesaba precisamente esas pequeñas diferencias que existían. En todas esas islas se topaba con tortugas gigantes pero variaban un poco de isla a isla. ¿Verdaderamente había creado Dios una raza de tortugas gigantes distinta para cada una de las islas? Lo dudo. Aún más importantes fueron las observaciones que hizo Darwin sobre los pájaros en las Galápagos. Había claras diferencias de isla a isla entre las distintas clases de pinzones. Por ejemplo, en lo que se refiere a la forma del pico, Darwin demostró que estas variaciones estaban estrechamente unidas a lo que los pinzones comían en las distintas islas. El pinzón de tierra de pico puntiagudo se alimentaba de piñones. El pequeño pinzón cantor de insectos. El pinzón carpintero de insectos que tomaba en los troncos y las ramas de los árboles. Cada una de las clases tenía un pico adaptado a los alimentos que tomaba. ¿Provenían todos esos pinzones de la misma especie de pinzones? Se había ido adaptando esa especie al entorno de las distintas islas, manera que al final había aparecido nuevas especies de pinzones? Tal vez llegara a esa conclusión. Sí, quizá Darwin se convirtió en darwinista, precisamente en las islas Galápagos. También se dio cuenta de que la fauna en el pequeño archipiélago se parecía a mucha de la que había observado en América del Sur. Podía ser que definitivamente Dios hubiera creado esos animales un poco distintos entre ellos o es que había tenido lugar una evolución? Dudaba cada vez más de que las especies fueran inalterables, pero aún no tenía ninguna explicación satisfactoria sobre cómo tal evolución o adaptación podía haberse producido. Quedaba un otro argumento a favor de la teoría de que todos los animales de la Tierra estaban emparentados. ¿Cuál? El que se refiere al desarrollo del feto en los mamíferos. Si se comparan fetos de perro, murciélago, conejo y ser humano en una fase temprana, son tan parecidos que casi no se percibe una diferencia. Hasta que el feto no está mucho más desarrollado, no se puede distinguir el feto humano del feto del conejo. Esto debería indicar que somos parientes lejanos, ¿no? Pero seguía sin encontrar la explicación a cómo se había producido el desarrollo. Reflexionaba constantemente sobre la teoría de Eliel de que los cambios minúsculos podían dar lugar a grandes variaciones después de espacios de tiempo inmensamente largos. Pero no encontró ninguna explicación que pudiera servir de principio universal. Conocía también la teoría del zoologo francés Lamarck. Lamarck había señalado que cada una de las especies animales había evolucionado según sus necesidades. Las jirafas, por ejemplo, tenían el cuello largo porque durante muchas generaciones lo habían estirado con el fin de llegar a las hojas de los árboles. Lamarck opinaba que las cualidades que cada individuo va adquiriendo poco a poco gracias a sus propios esfuerzos también son heredadas por los hijos. No obstante, Darwin dejó esa teoría de las cualidades adquiridas a un lado, simplemente porque Lamarck no tenía ninguna prueba de sus atrevidas aseveraciones. Pero había otro aspecto mucho más próximo en el que Darwin pensaba cada vez más. Podríamos decir que tenía el propio mecanismo de la evolución de las especies adelante de sus narices. Estoy esperando, pero prefiero que tú misma descubras ese mecanismo, por eso te pregunto. Si tienes tres vacas pero solo tienes comida para alimentar a dos de ellas, ¿qué harás entonces? Puede que tuviera que sacrificar a una de ellas. ¿Sí? ¿Y a qué vaca matarías? Seguramente mataría la vaca que diera menos leche. ¿Ah, sí? Sí, es lógico. Y precisamente eso es lo que la gente ha hecho durante miles de años. Pero no dejemos todavía las dos vacas y si quisieras que una de ellas tuviera terneros, ¿a cuál de ellas elegirías para tenerlos? A la que diera más leche porque lo más seguro es que también el ternero se convierte en una buena vaca lechera. De modo que prefieres las buenas vacas lecheras a las malas. Entonces bastaría con un ejercicio más. Si vas de casa y tienes dos perros cazadores pero tienes que deshacerte de uno, ¿con cuál de ellos te quedarías? Evidentemente me quedaría con el que fuera mejor cazador. De esa manera favorecerías al perro cazador más hábil, ¿verdad? Y ese, Sofía, ha sido el procedimiento que ha utilizado la humanidad para crear animales durante más de 10.000 años. Las gallinas no siempre han puesto cinco huevos a la semana, las ovejas no han tenido siempre tanta lana, y los caballos no han sido siempre tan fuertes y rápidos. La gente ha ido haciendo una selección artificial y lo mismo ha pasado dentro del reino vegetal. No se siembran patatas malas y se tiene acceso a mejores semillas. Nadie se ocupa de cortar espigas que no llevan trigo. El punto clave de Darwin es que ninguna vaca, ninguna espiga de trigo, ningún perro o ningún pinzón son idénticos a otros ejemplares de su misma especie. La naturaleza muestra un enorme abanico de variaciones. Incluso, dentro de la misma especie, ningún individuo es idéntico a otro. De eso seguramente te diste cuenta cuando probaste la bebida azul. Ya lo creo. Darwin tuvo que preguntarse a sí mismo, ¿podría existir un mecanismo semejante también en la naturaleza? ¿Podría ser que la naturaleza realizara una selección natural de individuos aptos para vivir? Y finalmente, pero no por ello menos importante, ¿podría un mecanismo de ese tipo crear muy a larga especies totalmente nuevas de animales? Me imagino que la respuesta es sí. Darwin seguía sin poder imaginar del todo cómo se podía realizar tal selección natural. Pero en el mes de octubre de 1838, exactamente dos años después de volver a Bagel, se encontró por pura casualidad con un pequeño libro del especialista en población Thomas Malthus titulado An Essay The Principle of Population Ensayo sobre el principio de la población Fue Benjamin Franklin el americano que entre otras cosas inventó el pararrayos quien le dio la idea del libro a Malthus Franklin había señalado que si no hubiera factores delimitadores en la naturaleza una sola planta o especie se habría extendido por toda pero como hay especies se mantienen en jaque entre ellas entiendo Malthus continuó desarrollando esta idea y la aplicó a la situación de la población de la tierra señaló que la capacidad procreadora de los humanos es tan grande que siempre nacen más niños de los que tienen posibilidad de que vivan ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video